Para charlar de esto vamos a hablar con Conrado Stoll. Lo tenemos a Conrado. Hola, Conrado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo le va a todos? Igualmente, ¿cómo les va? Confirme o desmienta que hay mucha enfermedad infecciosa dando solo una vuelta más. Confirmado, absolutamente, sin ningún lugar de duda, sí Diego. Se adelantó, se intensificó. Acordate la particularidad de que en el 2020 y 2021 no hubo gripe ni refrío. Había otra competencia. Había un virus mucho más fuerte. Ya en el 2022 había menos de ese COVID. Entonces hubo mucha más gripe de vuelta y refrío y este año a pleno, además de haberse adelantado. Son de otoño y invierno típicamente, pero se adelantaron. Ahora, para hacerla disminuir, destruyamos el mito. La pregunta es cómo controlarla, cómo se contagia. Si vos te pones el traje de baño, te metes en la ducha, te mojás el pelo y salís a la calle, podés llegar a tener hipotermia. Pero no te vas a refriar. El famoso mito de, bueno, hice un viaje en avión y en el avión hacía frío y cuando bajé estaba resfriado. Me resfrié por el frío del avión. Mito, falso. Todo el mundo cree eso, que el frío te refría. No es así. Bueno, es que los virus del refrío, que son unos en especial, y los virus de la gripe, la influenza, que son variedades, distintas variedades, virus de influenza, son estacionales. Son más del otoño y del invierno cuando hace frío. Pero el contagio es por las gotas respiratorias que salen con el estornudo y la tos y que te tenés que tapar. Esas gotas quedan en objetos y superficies que se llaman fomites. Pueden vivir, estar vivas, contagiantes durante horas. Importantísimo en los chicos, chiquitos, que comparten juguetes. Entonces, varias horas, esas gotitas que fueron que salieron con el estornudo y la tos quedan en el juguete, en la mano, hasta 30 minutos. Y eso es lo que te contagia. Entonces, lavarse las manos permanentemente. No compartir cubiertos, ni vasos, ni bombillas. Airear, ventilar, que suena paradójico porque hace frío, pero dentro de lo que se pueda, ventilar. Y otro mito famoso. Un señor, que es una de las pocas personas en el mundo que ganó, no uno, dos premios Nobel, Linus Pauling, ganó dos, pero se fanatizó con la vitamina C. Y dijo, con la vitamina C vamos a vencer el refrío. Hasta escribió un libro. La vitamina C no hace nada por evitar el refrío y la gripe. Y cierro diciendo, es distinto un refrío que una gripe. Refrío es algo leve, la nariz tapada, no hay grandes problemas. Una gripe, sobre todo en alguien muy chico y en personas de más de 70 años, puede ser algo grave. Y las personas que la tengan tienen que tratar de no ir a trabajar, por lo menos hasta que no tengan más fiebre, para no contagiar. Muy bien. Pablo. Buenas noches. Ahora, esto no puede ser también una cuestión post-COVID. Por ejemplo, cuento una soncera, digo, en una reunión el otro día, yo fui con mi mate, en un momento te relajas y te das cuenta que tu mate estaba circulando normalmente por todo el mundo que ya volvió a compartir el mate. Digo, ¿esto está pasando con todo lo que nos pasa post-COVID a todos? Lo que vos decís, bueno, ahí está. Las medidas de COVID era extremo. Era una cosa que potencialmente era muy grave y fue grave. Pero esas medidas de protección, empecé diciendo que de lavarse las manos, lo de la bombilla, básico. Pero acuérdate, el COVID era un aerosol que estaba en el aire y podía flotar en el aire y vos no lo veías durante dos horas en un cuarto que había estado una persona infectada. Entrabas dos horas después y te podías contagiar. Acá no. Acá es el que estás en la reunión o en el trabajo, te estornudó a dos metros, la gotita te llega hasta la mano. Después la mano te la pasás por la cara y ahí te contagiás. Entonces, sí, esas costumbres y eso, respetándolo, evitas esto también. Pero, Conrado, la pregunta es, ¿hay más refríos, bronquitis y otras infecciosas de lo que debería haber o hay en promedio para este momento del año? ¿O es normal? Es un poco más. Es un poco más que para el promedio. ¿Y cuál es la explicación? El gobierno publicó números. Una explicación, mira, los virus cambian. Por eso la vacuna es cuadrivalente y va cambiando año a año. Entonces, no sabés si la nueva variante es un poquito peor que la previa. Y además está ese fenómeno del encierro. Eso. Que durante dos años, ya en el 22 fue más normal. Pero no deja de haber pasado que durante dos años nadie estuvo expuesto a los virus usuales y por ahí las defensas cayeron. Y todavía nos estamos recuperando para defendernos de los virus simples del resfrío y el del un poco más complejo de la influenza de la gripe. Jessica. Sí, ¿qué tal, Conrado? ¿Hay más casos y también va a durar más tiempo esto? ¿Tenemos que imaginar toda una temporada de invierno así? ¿O no necesariamente? Bueno, a ver, esto da lugar para decir lo más importante, que yo no lo había dicho, la verdad. Y es fundamental la vacunación, la vacuna para la gripe. Y acá es fácil la mnemotécnica. Todas las personas de más de seis meses de edad vacunan para la gripe. Porque, por supuesto, que las personas con inmunosupresión o alguna enfermedad especial pueden tener más riesgo. Los chicos más chiquitos, Diego hablaba de la bronquiolitis, el virus incisal respiratorio especialmente afecta a los más chiquititos. La vacuna para la gripe seis meses en adelante, todo el mundo, las embarazadas tienen más riesgo, las personas más de 70 años y especialmente los que tengan alguna enfermedad agregada. Entonces, eso ayuda. La vacuna, que no puede causar gripe. También es importante saberlo. Te vacunas, puede tener algún efecto colateral, pero no causa gripe. Sí te va a proteger. Y, entonces, no tiene por qué durar más tiempo. Empezó antes, hay más casos. Probablemente vamos a superar años previos, pero no tiene por qué durar más tiempo. Yo quiero darle a Osvaldo la oportunidad de que tenga su videoconsulta. Viste que ahora el médico te hace una videoconsulta gratis. Te vas a atender gratis con el doctor Stoll. Osvaldo, dale. Qué maravilla. Tu consulta. Tuve bronquitis, tuve una semana en cama, después vine a trabajar. Eso ya pasó hace más de una semana. Sin embargo, sigo con tos. Y la tos, bueno, mis compañeros la ven, es como permanente. Digamos, cuando tuve COVID hace ya año y medio, tuve un mes seguido tosiendo también. Digo, ¿tiene algo que ver? Perdón, ¿qué cobertura tiene usted para atenderlo? Claro, porque eso, decís, pasá la tarjeta primero. Osvaldo, pasá la tarjeta primero. Le doy el número de la obra social. No, 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 no. Para nada, para nada. Y muy buena pregunta, muy buena. Porque no es infrecuente que una persona siga con tos semanas. Y por supuesto que te asustás. Ahora, no te asustes. Si vos no estuviste enfermo, si no tuviste un resfrio o una gripe, y tosés y tosés y tosés, atención, habla con tu médico, porque puede ser desde el efecto colateral de un simple remedio a otra cosa que el médico sabrá. Ahora, vos tuviste una gripe o un resfrio, y seguís tosiendo y seguís tosiendo. Es decir, mientras no tengas fiebre y te sientas bien, esto es una variante que existe, normal. Créeme, puede durarte un mes esa tos. ¿Y qué hago en nosotros? ¿Tengo que venir a trabajar? ¿Tengo que venir a trabajar? ¿Me firma? No, te diría que más de lo usual. Ayuda mucho a aumentar las horas de trabajo. No. Quiero decir esto de tos. Me mató. La tos de Osvaldo. ¿Es una tos inofensiva? No. Eso, mirá, hacelo. Hacelo. No es voluntario. Ahí lo... Es una cara. Bueno, ¿qué hacemos con esto nosotros? Hace días que venimos poniéndole lombro a esto. No, no, no. Es amparas. Es inofensiva. Es inofensiva, pero es buena oportunidad para decir que una persona con gripe puede contagiar antes de sentir síntomas. O sea, que ahorita por el problema. Una vez tenés síntomas, trata de aislarte. Cuando pensé que es gripe. Pero si no, porque desde antes se puede contagiar. Ahora esas dos de él no contagia. Ahí está. Ese es el título de todo el programa. Todo esto era para eso. Tengo que venir a trabajar. Mañana veremos cómo amanece. Lucía tiene... Sí. Contrado. ¿Mito o realidad para quienes dicen que estos tipos de resfrios, gripes, que sentimos que son más fuertes que los de años anteriores, son producto de que hemos salido de la cuarentena, del COVID, más débiles por no haber convivido socialmente en mucho tiempo? ¿Hay algo de eso o queda en la columna de mitos? No, no. Hay algo de eso. Se habló mucho y pasó con el coronavirus. Los chiquitos más expuestos, el coronavirus, unas formas de coronavirus, causan resfrío. Obvio que no es el del COVID-19. Pero algunas formas causan resfrío. Y los chiquitos que todo el tiempo están con mocos permanentemente, estaban más defendidos, eran más fuertes contra el COVID. Entonces, hay algo que yo lo decía antes, el haber estado dos años inmunes, sin estar expuestos. Compiten. Es una competencia entre virus. ¿Y ahora qué pasa? No hay COVID. Es excepcional. Es muy raro. Ha bajado muchísimo, por suerte. Entonces, el virus de la gripe no se encuentra competencia. Y agrego algo del frío. Ha hecho mucho frío en Buenos Aires. No es tanto lo usual eso. Y el frío seca las mucosas. Y el virus, lo primero que encuentra es mucosas. Y ahí lo frenás. Muchas veces lo podés frenar en la boca, en la garganta, en la parte superior de los pulmones. Ahora, cuando está todo tan seco, el virus pasa más fácilmente y va a infectar más fácilmente. Esa es la explicación de por qué el frío, uno asocia el frío con la enfermedad y en realidad el frío permite una condición para que se infecte más fácil. ¿Es correcto? Sí, pero el mito mayor de ponerte tres suéteres, ponértelo porque no es lindo tener hipotermia. Y cuidado, realmente la hipotermia existe. Hay una mortalidad de hipotermia en el país, pero no tiene que hacer 120 grados bajo cero. Una persona mayor o un chico muy chiquito en un lugar relativamente frío durante un cierto tiempo puede sufrir hipotermia, que es algo serio. Conrado, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.